Música 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 Con las señoras Aguichas Panela Es la que porque estoy llorando Porque tu mamá mía se me ha secado Que sigo al norte con el fin que soy yo Y yo lloré Y yo sin mí que tu a mí nunca me quisiste creer Y yo estoy con toda mi alma que he querido Y tu a mí nunca me supiste valorar Ay, chinita Por esta calle va a ser que estás sufriendo Se acabó toda esta vida de la opresión Y pagarás todo lo que me hace sufrir Ay, chinita Por esta calle va a ser que estás sufriendo Se acabó toda esta vida de la opresión Y pagarás todo lo que me hace sufrir Y arriba las mujeres Por esta calle va a ser que estás sufriendo De la salud Y ahora no estoy Llorando estoy Chimita, que eres la que porque estoy llorando Porque tu mamá mía se me ha secado Que sigo al norte con el fin que soy yo Y yo no sé, y yo sabía que no a mí nunca me hiciste Y yo sigo en mi vida en el querido, y no hay nunca en su fin de valor Ay, chiquita, por esta vez me va a ser asumido Te acabo de ver a mi larga y de impresión, y me hará todo lo que ves en su fin Ay, chiquita, por esta vez me va a ser asumido Te acabo de ver a mi larga y de impresión, y me hará todo lo que ves en su fin Y yo sigo en mi larga y de impresión, y me hará todo lo que ves, y me hará todo lo que ves en su fin Te ha viajado Como te lo platicare, como te lo explicare Lo mucho que te quiero a ti Por que me dices tu es a mi, si yo para casarme Contigo no, 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 no Si eras muy pobre, no tienes nada Por tu rico yo quiero verme casada Si eras borracho, como ni flojo Por tu rico es el que yo quiero casarme Por que no se borrache Y lo seguimos, lo seguimos Subtitulado por Jnkoil ¡Vamos a bailar, a mozar un grupo de nosotros! No hay nada que vaya con un lado que me dajo una vez No hay nada que me dajo, no hay nada que me dajo una vez No hay nada que me dajo 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 No hay nada que me daje ¡Gracias! 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 Saludos empadrinos de pastel! Saludos de Kiko ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenta más! ¡Ya las pie! ¡Ya! ¡Ya las pie pa' ti! ¡Ya las pie pa' ti! ¿Xas cima? ¡Ya las pie pa' ¡Prueba! ¡Aquita! ¡Da! ¡Ya las pie pa' te! ¿Qué le menosçan la tanque tira? ¡Master! ¡Ladros le repWo Beta! ¡OO друзья! ¡Le Dira a Estados Unidos ¡Ya bewe gente! me voy a hacer así es un poco más de la comida más que el pavirino es un poco más más que el pavirino es que ¡Oje! 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 ¡Tengan los guantes grandes para el padrino! ¡Y no ven! ¡Oje! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo para todos! ¡Suscríbete al canal! 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 3, 2, 1, 2 3, 4 4, 5 4, 6 4, 6 4, 6 5, 6 ¡Suscríbete! 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 Un saludo para mi papá allá, mi papá Lotario Ramírez, a la familia Ramírez a mi hermano mi esposo Ramírez a mis hermanos Teoba y Teyo y a mi hermana Lucrecia a mi hermano a Geralda a mis hijos a mi juez todos aquí andamos ya saben donde andamos muchas gracias por todo gracias 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 para Feuergas gracias por hecho en el momento gracias gracias modified gracias por ahí con más melodías, más temitas para toda la gente que anda de fiesta para los novios para los padrinos de velación que andan y para la gente que anda de fiesta ahora pues ya que por ahí nos den las indicaciones a ver qué es lo que hacía para mí por ahí nos den las indicaciones a ver qué es lo que hacía o continuamos con la música mientras no echaron un casacito por ahí vamos echando un zapateado por aquí para la raza que ya está ahí bailando suéltale bonito y dice no sé qué me voy a mostrar tu gusto y que se haga mi amor que me venga y que va siempre de mi lado que no me pierdas eso no no me da ¡Gracias! 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 algún tipo de form revitalizar y 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! sea sin sí ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!